El escenario ahora es el Estadio Monumental Este 30 de noviembre Barcelona recibía al equipo del Aucas Que venía con el ánimo arriba después de haberle ganado al equipo de Liga Sin embargo aquí Ali Quiñones La pone en contra Para que pase a ganar Barcelona por 1-0 Intentó rechazar esta habilitación de Edwin Tenorio Casi nadie había acudido aquella noche al Estadio de Barcelona en el Monumental Bonal García solamente mira a su compañero que le notó un verdadero golazo de cabeza Pasó a ser el mejor receptor del centro de Tenorio Ali Quiñones que la pone en propia valla Para decretar la apertura del marcador Estaba ganando el Barcelona en casa por 1-0 Al equipo del Aucas Seguían las acciones En esta ocasión es Tigueroa el que toca hacia el centro Y el zurdazo de Omar Guerra Cortísimo zurdazo de Omar Guerra para poner el Abilson Rosero El que habilitaba para que sea Omar Guerra que con un zurdazo Anote en portería del equipo torero Pero ya no estaba una más de las conquistas que lo llevarían a ser el goleador de esta temporada en el torneo clausura Ahí está De zurda derrota totalmente al portero Ceballos Y marcaba el empate Había algo de dudas El equipo de Milanovic se venía con todo Pero Barcelona intentaba quedarse con los tres puntos en casa Y aquí en una buena habilitación Es Leonardo Soledispa Que decreta el gol que sería el de la victoria Y ahí está su celebración Abrazado por compañeros del equipo torero La habilitación de Taquito Para que sea Soledispa Que con un fuerte derechazo Derrote totalmente a Bonar García No servía de mucho este título Este triunfo para Barcelona Pero lograba ganar en casa Y darle alegría a los pocos aficionados Que concurrieron en este partido de local Ante el Aucas Desde atrás del arco vemos la toma Inatajable el disparo del Soledispa Y terminaba el partido con Victoria Torero en casa